Eres como una predicción de las venas Eres como una dosis altan las venas Y el deseo irá en espiral Porque mi amor por ti es total Es para siempre Después de ti la pared No me faltes nunca debajo en el asfalto Y más abajo estaría yo Después de ti la pared No me faltes nunca debajo en el asfalto Y más abajo estaría yo Sin ti Eres la enfermedad Después de ti la pared No me faltes nunca debajo en el asfalto Y más abajo estaría yo Después de ti la pared No me faltes nunca debajo en el asfalto Y más abajo estaría yo Sin ti No me faltes nunca debajo en el asfalto Y más abajo estaría yo Después de ti la pared No me faltes nunca debajo en el asfalto Y más abajo estaría yo Sin ti Sin ti Sin ti